Ojalá y le vaya bien con su canción, ¿por qué tendríamos envidia al contrario? Ya les compartí lo que dijeron Jorge y Ferca del Team Infierno que supuestamente no estarían soportando el hitazo musical de Jorge. Ya les compartí lo que hablaron Wendy y Apeo sobre esto en un live. Bueno pues, Sergio y Wendy por fin tuvieron su bendito live y hablaron también de esto. Antes de seguir, suscríbete y activa las notificaciones. Básicamente Mayer dijo que no le tiene envidia al albacete, que por el contrario ojalá y le vaya bien porque le da cosita toda la chinga que aguantó Jorge adentro y fuera de la casa. Yo tampoco traigo ahí nada con, es más, si le va bien, ojalá y le vaya bien a Jorge porque pobrecito me da cosita y creo que después de tanta chinga que se paró, ojalá y le vaya bien con su canción, ¿por qué tendríamos envidia al contrario? Al contrario, qué padre que les vaya bien, pero yo dije, ayer dijo, antier no sé qué día y yo dije, ay yo que voy a andar, que enojado que andábamos bien ardidos, yo dije, ay no, pues mejor dejarle cuenta todo. Y sobre lo que dijo Ferca, que se sorprendieron al ver que su relación sí era real y que a los de la casa no les creyeron, pues Mayer dijo que a nadie le importa si están juntos o no, pero hay que ver también cuánto dura o si es solo el hype que tienen ahorita. Nos quieren hacer ver como que estamos molestos porque ellos están juntos, pero pues como que a nadie le importa si están juntos o no, qué bueno que hayan tenido, si continúan o no, hay que ver qué pasa en un par de semanas o meses, ¿verdad? Se pasó el Mayer, pero a ver, quienes empezaron diciendo que no tenían una relación fueron ellos mismos. Ellos mismos dijeron que no entraron juntos al juego. El mismo Albacete se encargó de decir que no eran pareja con todo eso, obviamente que se iba a desconfiar de la veracidad de esa relación, pero bueno. Tienes razón. Cuéntenme qué piensan de lo que dijeron Sergio y Wendy. Yo soy Andy, suscríbete y conmigo es hasta el próximo video. Chau.